Y que suenen a cumbia en todo el mundo con Pachevito de la autoría del maestro Nacho Paredes Cómo se desata bajo el ritmo ansiosa La cumbia amberita que la cumbia la alborota Cómo se estremece, cómo se emociona Es vivir contento con el ritmo del tambor A la encampo y ya grita entusiasmada La cumbia amberita Cuando zarandeja le respira los tambores La cumbia amberita Y es que cuando baila eso sí es sensacional La cumbia amberita Cumbia cumbia rica, cumbia ardiente y tropical La cumbia amberita Cumbia cumbia Vamos bailando, vamos pa' dentro Dale mamacita pa' que dale pa' dentro Oye mamacita ven y baile el cuñón, ven y baile el cuñón En ese fiestón ¡Epa! ¡Ele, le, 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 lolo! Cómo se desata bajo el ritmo ansiosa La cumbia amberita que la cumbia le alborota Cómo se estremece, cómo se emociona Es vivir contento con el ritmo del tambor Abrazando el lluvio entusiasmado, la cumbia amperita Cuando zarandea le repita los tambores, la cumbia amperita Y es que cuando baila eso si es sensacional, la cumbia amperita Buya cumbia rica, cumbia ardiente y tropical, la cumbia amperita ¡Uepa! ¡Uepa! ¡Dale sabor! ¡Ey, ey, 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 ya! Como se desata, paura y rima ansiosa La cumbia amperita que la cumbia la alborota Como se estremece, como se emociona Es vivir contento con el ritmo del tambor Abrazando el lluvio entusiasmado, la cumbia amperita Cuando zarandea le repita los tambores, la cumbia amperita Y es que cuando baila eso si es sensacional, la cumbia amperita Cumbia, cumbia rica, cumbia ardiente y tropical, la cumbia amperita Desde el manicomio del sabor ¡Por ti, papi! ¡Y esta es la venta del pueblo! ¡Por ti, papi!